Siempre digo, César, ayúdame. Donde yo creo que hay confusión hoy es, primeramente yo creo que la gente ha malinterpretado la gracia en muchos aspectos. Y también, por otro lado, creo que hay una confusión en cuanto a lo que es el pecado original versus lo que son los pecados de acciones. Y mucha gente nos recuerda que simplemente nacemos en pecado. Y yo creo que las preguntas de hoy van a estar bastante polémicas en ese sentido, porque hay gente que no entiende que simplemente porque no estén cometiendo acciones de pecado no quiere decir que no sean pecadores o que no estén pecando en el sentido bíblico. Ahora, ¿qué pasa si yo soy cristiano? ¿Qué pasa si peco y ya soy cristiano? Bueno, es precisamente donde hay una disyuntiva. Hay supercesa. Porque, ¿qué pasa si peco? Y soy cristiano. Siendo cristiano y ya cristiano. Bueno, pero que en la realidad, en mi manera de entender la palabra, yo peco porque soy pecador. No soy pecador cuando peco. Entonces, alguien que es cristiano comete una acción que es pecaminosa y ya dice, oh, acabo de pecar. No, no, no. Su acción pecaminosa es producto de una naturaleza pecaminosa. En otras palabras, aun cuando usted no cometa esa acción, usted necesita diariamente la gracia y la sangre de Cristo que lo mantiene en una posición de justicia basada en lo que Jesucristo hizo. Y Juan Carlos, ¿será eso así? ¿O tú crees que hay otra perspectiva del asunto? No, no está tan equivocado el pastor Orlando, curiosamente. Pero, lo que dice Juan, la primera pístola que está aquí buscando, dice, si alguno dice que no peca es mentiroso, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos la tendencia a pecar, como bien lo dice él. Lo que dice, y diferencia de la Escritura, es de que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es que una cosa es que por nuestra naturaleza, pues vamos a tener pecados de pensamiento, de comisión o de acción. Eso es parte de esa naturaleza que nos hace pecadores. Si somos pecadores por naturaleza. Pero, ¿cómo creyentes no practicamos el pecado? Porque el Espíritu Santo nos está reargullendo, nos está hablando constantemente y nos dice, este no es el camino que me agrada. Si alguno, dice Primera de Pedro, capítulo 1, si alguno invoca a Dios por padre, tiene que conducirse como hijo. Entonces, yo no puedo vivir una vida que desagrada a mi padre. Entonces, yo no practico el pecado. Yo peco, peco constantemente, pero tengo un abogado. Dice Primera de Juan, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el padre. Lo que no se vale, Primera de Corintios, capítulo 5, es que usted, llamándose cristiano, fuere avaro, idólatra, maldiciente, borracho, o la lista que hace Pablo ahí en el versículo 9. Entonces, usted no puede practicar el pecado y ser cristiano. Son cosas que son totalmente incompatibles. Sí puede pecar y ser cristiano, porque es la naturaleza caída de todos nosotros. Este, bueno, ahí está podemos profundizar en... Bueno, puede pecar y ser cristiano, pero también viene el otro lado, que debe de buscar la manera de la... Sí, correcto. De llegar a la santificación. A la santidad, correcto. Y no justificar como alguien en el pasado ha dicho, bueno, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Por lo tanto, el pecado tiene que existir para que la gracia exista. Nada más. Bueno, pues si no fuera por el pecado, la gracia no existiera. Yo entiendo lo que están queriendo... O sea, no hay que llevarlo a un extremo tampoco, pero me queda la duda con respecto a... Pastor Juan Carlos lo que dice es, sí pecamos, pero no practicamos. ¿Dónde pasa de ser pecado a práctica? O sea, después de una vez, después de dos veces, después de tres, después de cinco, después de diez, cuando se convierte en una práctica y no nada más en un pecado. En el lenguaje de Pablo es cuando el pecado se enseñorea de uno. O sea, cuando toma un control en la vida de uno y ya no es casual, sino es habitual. Ahí está la diferencia. No sé si esa es la segunda vez o no. El pecado es esclavizante, el pecado es engañoso y el pecado es progresivo. Entonces, cuando una persona cae en el pecado, se vuelve esclavo del pecado, progresa en el pecado y el pecado lo engaña. Entonces, uno tiene mucho cuidado de que de vez en cuando podemos caer en mentira o en avaricia o en codicia o en alguna cuestión que no es la correcta. Pero si estamos haciendo eso, entonces ya el pecado se enseñorea a nosotros. Y cuando se enseñorea, ya no estamos bajo la libertad de Cristo, sino estamos bajo la esclavitud del pecado. Ahí creo yo que es donde está la diferencia. Pero cada persona, pues, tendrá que verlo en su caso. ¿Verdad? Alguien puede decir, ah, no, para mí esto no es una esclavitud. Y tal vez sí es una esclavitud. O para mí esto no es un engaño. Y tal vez sí sea un engaño. O para mí esto no es progresivo. Y sí sea progresivo. Entonces, creo yo que cada persona tiene que medirse y valorarse y darse cuenta. No, de verdad, yo tengo un problema con esto. Aunque lo quiero dejar, no puedo. Para mí, entonces, estoy cayendo en una conducta de esclavitud al pecado otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!